Cada semana iremos dando cuenta de nuevas entidades territoriales que ya se suman a la presencialidad y lo más importante, este esfuerzo lo hacemos en conjunto como comunidad educativa, ministerio, secretarios, rectores, maestros, padres de familia. Los mismos jóvenes están dando testimonios de cómo se han sentido y bien el haberse reencontrado con sus compañeros de aulas para estudiar, seguir con esas historias. Este es el cuarto día de presencialidad en el municipio de Quibdó, como todos los días yo traigo a mi niña, que es una institución educativa que trabaja de manera responsable, que cumple con todos los protocolos de bioseguridad. Hay lavamanos con agua permanente, los docentes, los administrativos, todos están atentos de las niñas. Sí, estoy muy contenta porque puedo ver a mis compañeras, puedo estudiar al mismo tiempo, puedo volver a mi escuela. Volver a clase con los niños para mí es un momento muy agradable porque poder volver a compartir con ellos y verlos, estar pendiente de ellos, es entusiasmo, amor. Sí, creo que hacía falta volver a clase porque todo niño debe tener interacción con los demás niños. Le doy muchas gracias al Ministerio de Educación por las decisiones que ha tomado en estos momentos, de volver a clase con los respectivos usos de bioseguridad, ya que es algo muy importante y fundamental para nosotros los estudiantes. Y que eso permita que haya más confianza de los padres de familia y que más niños y jóvenes puedan estar en esta oportunidad tan importante que es el retorno a la presencialidad. ¡Solidia, hombre, el poder y el otro!